Atendimos al llamado de la comunidad de María Clara en el corregimiento de Nariño, quienes están sumamente preocupados por lo que parece ser un caso de envenenamiento de caninos. Se viene presentando sistemáticamente un envenenamiento, al parecer con veneno para ratas. Hasta ahora ya en un lapso de tiempo de un mes van cinco animales, cinco perritos, de varias razas y varios tamaños, con un patrón de área pues similar y un poco alejado del último caso. Los animalitos están sufriendo mucho porque es un veneno muy letal. Sufren bastante cuando tienen la intoxicación y terminan falleciendo rápidamente, pero pues es una forma de morir bastante difícil y bastante dura. Ha afectado mucho a los niños y todas las familias y queremos que hoy la gente sensibilice para que esto no siga generando más inconvenientes, sobre todo en la gente que tiene sus perros. Una de las habitantes afectadas habló con PSC Noticias para contar el testimonio de lo sucedido con su perro el 22 de diciembre del año pasado, dando una descripción de la situación en que encontró al animal. Me lo envenenaron el 22 de diciembre, lo encontré tiradito acá en el andén, que pues esa de allí es mi casa. Lo encontré tiradito en el andén ya pues tiecito, es un perrito que era de esta misma racita de pinche, era ella la mamá del perrito que me envenenaron. Y pues estamos muy tristes todos porque pues usted sabe que los animalitos hoy en día son familia para nosotros. Entonces estamos muy preocupados porque pues anteriormente sacábamos nuestras mascotas a pasear un rato por acá. Ahorita ya no podemos hacerlo con tranquilidad porque pues ya van cinco animalitos y yo creo que van a ser muchos más los que van a seguir envenenando. Cuando el perrito entró gritando, o sea llorando bastante fuerte de dolor y cuando lo encontramos ya a los 15 minutos él estaba tiradito ahí en el andén, tieso, ya tiesito, tiesito, eso es como un veneno de ratas que los entumece todos muscularmente porque el perrito se encontraba como calientico pero tieso, tieso, ya muerto. PSC Noticias también habló con el delegado de Secretaría de Salud del municipio de Tuluá para conocer la respuesta por parte de las autoridades a esta lamentable situación. Nosotros vinimos y hablamos con la comunidad advirtiéndoles de que en un futuro caso que por favor nos lo comuniquen para poder llevar el canino y hacer una necloxia para hacer un diagnóstico diferencial si es intoxicado o muerte por otro tipo de enfermedades. La recomendación a ellos es decirles que por favor se unan, que envenenar los caninos es un delito, la ley 17.34 da de dos a cuatro años de cárcel, entonces reunirse y inmediatamente yo le voy a informar a Policía Ambiental que el Intendente Remorina es muy colaborador para que él haga rondas por acá y miremos a ver en unión de todos que podemos salir adelante.